maravilloso el kiwi que ganas de comer lo único sí recordarles que la temporada de kiwis está ya en disminución pero ahí puedes comprar y además que dura mucho tiempo en la casa genial y puedes hacer un tutti frutti un jugo de kiwi de muchas maneras una tartaleta de kiwi o un kiwi solo que un kiwi aporta la cantidad de vitamina C que necesitas en ese día ojo que es muy importante si tienes cálculos renales o insuficiencia renal no es recomendable el kiwi no es recomendable porque con los cálculos por ejemplo lo que hace el kiwi es que tiene unos cristales de oxalato cálcico entonces ayuda a que generes más cristales internos en tu riñón así que mientras no te los limpias si no estés ahí así que muchas gracias y ahora me despiden agradecemos a nuestra estefimenta con sus grandes aportes en la bótica y también no olvidemos nuestro concurso con anusca anusca nos tienes algo nuevo que contar si construye algo Música Mira el planeta, recicla Estás a punto de poner a prueba tus conocimientos en los acertijos ¿Estás listo? ¡Vamos! Acertijo número 1, los baldes Tienes dos baldes con agua En el primer balde, el agua está a 38 grados Celsius En el segundo balde, el agua se enfría a menos 73 grados Celsius Debes soltar dos monedas simultáneamente en los baldes La pregunta es ¿Qué moneda alcanzará el fondo más rápido? La moneda arrojada al agua tibia La otra no se sumergirá en lo absoluto Ya que el agua está congelada Esta semana en la guía del bosque tenemos un nuevo reto para ti Pero... ¿Quieres saber cuál es el premio? El premio es un set de higiene personal Consta de pasta de dientes Cepillo Crema Colonia Bloqueador Y otras cositas más Pero... Tienes dos oportunidades de ganar Una es a través del saludo a la luna Y el otro es a través de un crucigrama Pero eso te lo mostraré el jueves Así que atentos a nuestra programación ¡Nos vemos!